Hola mi gente, yo tengo una pregunta que a veces me quita el sueño con respecto al ser humano. Y voy a tomar por ejemplo a la gente de mi país, República Dominicana. Sucede también con la gente de Cuba, con la gente de Venezuela, de México, del Salvador, Panamá, no sé, de Colombia, de nuestros países de Latinoamérica. Yo me pregunto, si usted es un hombre de mayor de 18 años o eres una mujer de mayor de 18 años, de verdad, a ti no te da vergüenza pedir, pedir que te den, dame, ayúdame, dame dinero. Pero, no te avergüenza pedir, ¿a dónde está la dignidad? Es que nunca te das cuenta cuando molestas. No sabes cuando estás molestando a esa persona que está en Estados Unidos trabajando duro para buscar primero su progreso y después el de los demás si hay tiempo. No te duele llamar a ese familiar que está en España para joder, llamar por teléfono para joder, mandar mini mensajes para joder, sin dejar que esa persona se concentre en hacer sugeros en España o en Italia o en Alemania donde yo vivo o en Inglaterra. En Suiza, en Suecia, ¿qué tipo de ser humano, aparte de trabajar, si trabaja, aparte de haber decidido formar una familia con esposa e hijo? No, no le duele pedir y pedir y pedir sin límite. Y que hay que me metí en un problema y que le debo al banco y que le debo al colmado, al almacén y que le debo a la financiera. ¿Y cómo voy a apagar la luz? ¿Y cómo voy a apagar el teléfono? ¿Y cómo voy a apagar todo? Pedir, pedir, pidiendo. Como la canción de Macriazón, como pide. Pide, pide, pide. En serio, en serio. Es que se ha perdido la vergüenza por todos los lados. Es que se ha perdido la dignidad. Yo solo digo, Dios me libre. Pero si yo tuviese que pedir para una operación para salvar mi vida, yo me muero. Yo no pido. Yo no pido. Yo soy orgulloso. Yo tengo dignidad. Entonces, por favor, traten de resolver su propio problema ustedes mismos. Y dejen de pedir tanto. Es que no tienen vergüenza. Pida menos. Joda menos. Gracias. ¿Qué quiere, Bravio?